Murcia, ¿estás preparada para vivir el mejor dance de los dos mil? Love the Twenties aterriza por primera vez en Murcia para hacerte bailar con los temazos dance que marcaron a toda una generación. Sábado 5 de octubre, La Fica. Artistas confirmados. Cascada. Kate Ryan. Silver. Ian Vandal. Jessie. Anec Bang Ho Abel The Kid featuring Noe Mi Jumper Brothers Fragma Fratering Tears Orion 2 DJ Marta DJ Marta DJ Marta In Your Arms I Know We Had The Strength To Stay Forever Club Landers In Your World of War Marianne Dakal Orion 3 DJ Marta Chumi DJ Eva Martín En Force Lazard Rebeca Root from Ultra Beat Presentado por un servidor Dani Moreno del Gallo Love The Twenties Murcia Sábado 5 de Octubre La FICA Vuelve al lugar donde eres feliz Consigue tus entradas en LoveTheTwentiesMurtia.es Lac Digue Sony Tha Y resistor osity L